Más de 2.600 kilos de carne de res ilegal que se encontraban en mal estado fueron incautados en un operativo entre la Policía Nacional y el INVIMA en Puente Piedra, jurisdicción del municipio de Madrid, Cundinamarca. Productos cárnicos que no eran aptos para el consumo humano, por eso el director del INVIMA, Javier Humberto Guzmán, hizo unas importantes recomendaciones. Nosotros hemos trabajado muy duro en contra de la ilegalidad y cualquier producto sin registro sanitario es un producto que se está comercializando ilegalmente en Colombia y que pone en riesgo la salud de los colombianos. La invitación es siempre verifique el registro sanitario de cualquier producto que consuma. El INVIMA continúa trabajando por la inspección de vigilancia y control de estos productos para hacer frente al fenómeno de la ilegalidad con el fin de tomar medidas que pretendan proteger la salud de los colombianos.